La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios con una información que bueno, quisiéramos fuera también de signo positivo, como la del primer segmento. Ciertamente liberaron a Nairobi Pinto. Pero qué bueno, qué bueno. Realmente nos entra alegría, pues aliento con esta información. Pero, y este pero es muy importante, pero Maciel Pacheco sigue secuestrada. Maciel Pacheco es la humilde ciudadana chavista, por cierto, que es víctima de la represión madurista. Ella fue, ella encontró cerca de su humilde puesto de venta de arepas y empanadas allá frente al Parque del Este. Encontró un bolso con unos objetos extraños. Lo consignó ante la milicia bolivariana que establece guarda y custodia allá en el Parque del Este. No se los recibieron. Lo que hicieron fue llamar a la guardia. Ella se los llevó también a la guardia. Lo cierto es que la guardia la puso presa y está acusada por terrorismo. Y lo más insólito, se pensaba que esta situación de confusión, ustedes se imaginan, una terrorista vendiendo arepas. Se pensaba que todo esto se iba a aclarar más o menos rápidamente y que esto no iba a llegar ni siquiera cuando mucho a la audiencia preliminar. Pues resulta que no es así. Resulta que el gobierno avanza en el procesamiento judicial de esta humilde mujer de apenas 21 años. Tenemos en línea al defensor de derechos humanos y abogado de Maciel Pacheco, el doctor José Vicente Aro. Doctor Aro, bienvenido al Rar de los Barrios. Muy buenos días. ¿Qué nos puede decir en qué estado se encuentra actualmente el caso de Maciel Pacheco? Buenos días. Buenos días, Chuo. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar sobre este importante e injusto caso. En este momento, el caso de Maciel Pacheco irregularmente fue trasladado el día viernes, el día viernes fue trasladado del tribunal 18 de control en materia penal al tribunal 13 de control en materia penal y que a la vez funciona como tribunal segundo especial en materia contra el terrorismo. Es decir, hubo un cambio de juez y cuando yo pregunté por qué era el cambio del juez, me dijeron que era por instrucciones superiores, órdenes superiores. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya la apelación en el caso ha sido ejercida en contra de la decisión privativa de libertad de Maciel Pacheco. El mismo día viernes, en tercer lugar, Maciel Pacheco debía ser trasladada el día viernes al Palacio de Justicia conforme a lo previsto en el procedimiento y sin embargo, en lugar de ser trasladada al Palacio de Justicia fue trasladada a la cárcel de mujeres del INOF que está en los altos mirandinos más allá de los teques. En estos momentos ella se encuentra recluida allí, se encuentra detenida y lo que más me llama la atención y es la información directa que me dieron los funcionarios del INOF es que ella se encuentra en una zona de resguardo y de lo que entendí, que me dijo a mí el funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, encargado de atender a las personas que como yo tratamos de visitar a Maciel durante el fin de semana, está en situación de resguardo por su alta peligrosidad, por su supuesta alta peligrosidad. Entonces, eso a mí me preocupó muchísimo. Yo, de hecho, hoy voy a volver a la cárcel de INOF a ver su situación y su integridad a nivel personal, pero sí puedo decir que por lo menos los familiares, los familiares, la madre, una de las hermanas, una tía, una prima, pudieron verla durante el fin de semana y me dijeron que se encontraba, en todas las condiciones, vamos a decir, afectables, incluso un poco mejor que en la Guardia del Pueblo, donde eran víctimas constantes de agresiones y vejaciones de tipo físico y verbal por parte del funcionario de la Guardia del Pueblo. Doctoraro, ¿cuál sería el curso previsible de esta situación? ¿Tendrá una nueva audiencia en este nuevo tribunal? ¿Para cuándo estaría fijada esta instancia? ¿Se encuentra...? ¿Ya hay alguna idea de tiempo en esta materia? Yo acabo de regresar del tribunal, donde estuve a las 8 de la mañana esperando que abriera el tribunal e inmediatamente lo primero que hice fue hacerle estas preguntas, como tú me estás haciendo y otras preguntas más, al juez de la causa. El juez de la causa me dijo que él primero tenía que, como él estaba agarrando nuevo el caso, estaba tomando nuevo el caso, le estaba llegando, tenía que empaparse detenidamente del caso para ver el procedimiento, pero que, como la apelación había sido ejercida, él iba a remitir, pues, los autos, las copias, pues, certificadas de la apelación del expediente a la Corte de Apelaciones que debe conocer del caso. Es decir, se va a designar una Corte de Apelaciones que va a conocer del caso y, al margen de eso, pues, él me aclaró lo que yo ya suponía, que era que el curso de las investigaciones por parte del Ministerio Público, por parte de la Policía Científica, por parte de los tribunales, sigue su curso. Es decir, ellos van a seguir realizando actuaciones para tratar de determinar si efectivamente Basil Pacheco es terrorista o no, aunque ya, como yo lo he repetido muchas veces, ella fue y ha sido presentada, ha sido condenada prácticamente como terrorista en la opinión pública. Sin embargo, nosotros estaremos encima de todas esas diligencias y actuaciones para demostrar la verdad. Incluso ya se realizó un allanamiento la semana pasada, la semana, bueno, casi antepasada prácticamente ya, a la casa de Basil Pacheco, a la humilde casa donde ella habita, en la Cota 905, en el sector Villa Soila, una pieza de 50 metros cuadrados donde habita ella, su abuela, su hermana y, bueno, y demás familiares. Y en este momento, bueno, esa es la situación. Tenemos dos situaciones paralelas corriendo. Uno, el curso de la apelación que se va a tramitar ante una Corte de Apelaciones. Dos, el curso de la investigación que va a ser por parte del Ministerio Público y de este nuevo tribunal que va a conocerle la causa y que recién, como me decía el juez, se está empapando de la causa. Muchísimas gracias al doctor José Vicente Aro, defensor de los derechos humanos y abogado de Maciel Pacheco, abogado a don Oren, es bueno precisarlo, de Maciel Pacheco, esta humilde dama, habitante del barrio Villa Soila, en la Cota 905, vendedora de arepas y empanadas, acusada por el gobierno de Nicolás Maduro de ser nada más y nada menos que terrorista. Y hablando de acusaciones injustas y de injustas situaciones, tenemos el testimonio de otro compatriota, de otro hermano nuestro, el señor Alexander Marquina, un hombre que hasta donde yo tengo entendido de acuerdo a la información que manejo, es un hombre que básicamente se dedica no solamente a dar apoyo espiritual, sino también apoyo físico, concreto, social, a muchísima gente necesitada, está siendo objeto en estos momentos de una agresión por parte del poder. Lo tenemos en línea en este momento. Señor Marquina, bienvenido al Real de los Barrios, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Saludos. Marquina, explícanos en primer lugar cuál es la situación, cuál es la fundación que tú tienes, qué es lo que hace tu fundación, qué es lo que tú haces, por ejemplo, en las misas de venezolana de televisión, ¿cuál es ese tipo de desempeño que tú has tenido hasta ahora? Bueno, para la gente que está escuchando, bueno, yo tengo hace años en el servicio de la iglesia, de la música, religioso. Y hace 12 años nosotros colaboramos a honores en Venezuela de televisión para las mitas, pues, invitaciones, nosotros vamos gratis, no nos dan nada. Pero, y también revisó algunas gubernamentales importantes, por lo menos las esechas de los grandes funcionarios, los que han fallecido, incluso el presidente Chávez, en la nueva escenario del ciudadano presidente, cuando murió ahí en la montaña, pues, en presencia del presidente Maduro. Nuestra fundación está encargada, bueno, de basalizar. Nosotros estamos trabajando en los barrios, en las comunidades populares, en las zonas regionales, en los pueblos, en las ciudades, en toda Venezuela. Nosotros tenemos una gran basalización por todo el territorio nacional. Y tengo entendido que también promueves una fundación. Sí, bueno, nuestra fundación está dedicada al arte, de la música religiosa, y también en apoyo social para jóvenes en estos problemas de escolaridad, de VIH, de conducta, de abandono. Incluso nosotros tenemos jóvenes en nuestra casa. Nosotros los ayudamos económicamente, también los jóvenes que tienen problemas de... O sea, no tienen tan privado de libertad, nosotros lo apoyamos con alguna cosita, por lo menos para su compra de productos para... O sea, compra de su traseo personal, pues. Comprendo. Bueno, este es el perfil de Alexander Marquina. Creo que tienes un radio encendido por allí. Alexander, ¿pudieras bajar el volumen un poco para que no haga feedback? No, no tengo nada. Ah, perfecto. Entonces es la línea, no te preocupes. Bueno, este es el perfil de Alexander Marquina, un ciudadano venezolano, bueno, un trabajador social, un hombre con sensibilidad social, dedicado a la música religiosa, y desde esa perspectiva colaborador de Venezolana de Televisión, y ha participado en numerosas ceremonias organizadas por el Gobierno Nacional, entre ellas, algunas vinculadas con las exequias del fallecido presidente Chávez. Ahora cuéntanos, Alexander, ¿qué fue lo que te pasó a ti en tiempo reciente? ¿Cómo es el asunto ese del camión que te dieron para que repararas, y después pasó una circunstancia gravosa para ti? Cuéntanos. Sí, bueno, mira, hace un año y medio nosotros tuvimos un terrible accidente en el guardia, y vamos a hacer una feria de espectadores en la cantaria, a instalar unos equipos con ellos. Y bueno, de ahí, nosotros hemos pedido, suplicado, tomado, no sé qué palabra provocar a algunos entes del Estado para que nos ayuden. Y en esta ocasión nosotros conocimos al director nacional del CCC, un señor muy bueno, amable, profiliano. Nosotros de allí, nosotros hemos cantado muchas cosas en el CCC, y yo le planteé la situación, que nos ayudara, que conociera. Y bueno, muy amable nos ayudó, con la viceministra María Buendolai, que nos asignó un vehículo. Nosotros tenemos ya casi como tres meses, trascando dinero, hemos gastado como diez mil kilómetros, y era nada más en pasaje, en avión, hospedaje. Y, para gracia de Dios, hace como menos de una semana, dos semanas, nos asignaron un camionón. Pero el camionón, claro, tiene el deterioro de los croches, de la bomba de gasolina y otras cosas. Nosotros nos lo trajimos de Maracaibo, el 26 de marzo. Nos lo trajimos con un sonido sexo. Ya nos lo habían asignado con un documento y todo. Lo trajimos y lo metimos rápidamente al taller. Duró cuatro días el taller. Y rodando, dos o cinco días. Invertimos 16 millones de bolsas para repararlo. Y, como te expliqué, nosotros tenemos mucha actividad musical. Y el día primero de mayo, nosotros fuimos a una misa, un novenario, donde abrimos. Nos fuimos a un novenario y pasamos por Altamilla. Fuimos al barrio Pedregal. Y de eso que pasamos, había un discurso, pero no estaba muy autosca la cosa. Había un guardia de abajo, en británico, y había como cuatro manifestantes, no había mucha gente. Y nosotros pasamos. Yo recogí a un hijo que trabaja conmigo en la parte de descargar el oro de chico. Y nos fuimos a Pedregal. Y el día, la siguiente semana, día de marzo, me llamaba el comisario, que tenía que ir allá a una reunión. Y yo, yo, yo vio empezar. Me fui a esa reunión a las seis de la mañana, a las nueve de la mañana, todavía no era de antes. Y yo creía que me iban a regalar una casa, porque nosotros, como tenemos muchos muchachos, que no tienen hogar, que era una ayuda de un hogar, que no se paga la casa. Y eran a las cuatro de la tarde, y me sentaron allí, en el que hice PC. Y yo lo que estaba era guarillano, con el camión. Cosa que mentir. Como yo voy a bajar un camión, del Estado, que fue una ayuda a la gente que me vieron. Yo, yo lo que hago es cantar, o sea, llevar la paz a la gente que necesita, que escuchar la palabra de Dios para la música. Y bueno, y al día que llegué, al día que llegué, al día que llegué, perdón, pues llamaron que pudiera pegar el camión. Y así llegué. Y que entré al camión, porque, pues, me he escuchado como un trimbero. Me tuvieron en el sitio, el día anterior, reseñándome, tomándome datos, me tuvieron que, dejando un plazo, en los pasitos del sitio que estés gritando, y ya me iban a dar todo. Que yo era un enfermo, que yo era un, este, fruto, que era una persona que era todo malo, fuera de imagen. Alexander, mira. Me dijo, vete, vete, porque no te vamos a dar camino. Imagínate tú. Llamó a la viceministra, y le llamó a la viceministra para que me explique por qué me hacen. Y ella me dice, déjame el paciente al paciente. No me llames más, ni me escribas más. Perdite ese camión. Y ya no lo busques. Trabaja tú, yo trabajo por otro lado, nosotros vamos por otro lado. Pero no, no busques más. Te agradezco y me corriendo. No me dejo ni necesitar nada. Para que nos quede claro, Alexander, el organismo entonces que te asigna y que te quita esa unidad es el 6CPC. No, el 6CPC fue como un instrumento para que se quiera a la organización, a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada. La Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada. Sí. Es el ente público que te asignó la unidad y que te la quitó. Correcto. Bueno, Alexander, vamos a estar muy pendientes de este caso, vamos a hacerle seguimiento. Era Alexander Marquina. Y muchas gracias, Alexander, por utilizar el radar como tribuna y megáfono para tu planteamiento y para tu denuncia. Repetimos entonces, es Alexander Marquina, un ciudadano venezolano, un hombre con preocupación y con sensibilidad social. Tiene una fundación para ayudar a jóvenes en situación de abandono. Este E se dedica profesionalmente a la música religiosa. Como tal, ha estado colaborando, nos dice, desde hace 12 años aproximadamente con las misas en el canal venezolano de televisión. Ha participado en numerosas jornadas religiosas vinculadas con el gobierno. Entre otras, nos mencionó las exequias o los novenarios del fallecido presidente Chávez. Un organismo público le asigna un camión que estaba muy deteriorado, le gasta más de 60 mil bolívares al camión para ponerlo a rodar y se lo quitan. Y se lo quitan porque el señor va a cantar en una misa, en un novenario, en un barrio llamado El Pedregal. Para quien no conozca, El Pedregal es un barrio que está en el municipio de Chacao, allí entre la Castellana y Altamira, en la parte alta. Tuvo que pasar por allí, entonces el gobierno con su extraordinario servicio de inteligencia se le ocurre que este ciudadano estaba, comillas, guarimbiando con el camión. Entonces, después que el señor gasta 60 mil bolívares en poner a rodar la unidad que le habían dado, la unidad estartalada que le habían dado, se la quitan. ¿Me entiendes? Generándole a este señor no solamente el daño moral al cual nos estaba haciendo referencia, sino también un daño económico muy concreto. Esta es la expresión y la denuncia que nos hace este compatriota. Yo no sé ni me interesa si él es chavista o no lo es. O sea, ese no es mi punto. Mi punto es que el señor está denunciando que ha sido agredido en sus derechos y este programa es un servicio público para todo aquel que sea agredido en sus derechos y todo aquel que quiera levantar su voz de protesta. Repito, entonces, una persona dedicada al tema de la música religiosa, colaboradora durante muchos años de ceremonias oficiales y de las misas que se ofician a través del canal venezolano de televisión, está enfrentando esta situación de agresión por parte del mismísimo gobierno nacional. Echa la denuncia y seguimos, por supuesto, abiertos a hacerle todo el seguimiento que este caso requiera. Trabajamos por ustedes en nuestro equipo de producción la inmensa red de ciudadanos y ciudadanas que integran la Asociación Civil Radar de los Barrios desde Radio Caracas Radio coordinó en la parte técnica Yelix Adonis en el control técnico estuvo Ignacio Muñoz en la gerencia de información Javier Pereira Díaz en la gerencia de producción Claudio Acamperos en la dirección general de la emisora Jaime Nestares habló para ustedes Jesús Torrealba esto es El Radar de los Barrios detectando problemas promoviendo soluciones Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios arriba donde casi nunca está la policía donde rara vez sube el aseo urbano donde solo de vez en cuando llega el agua allí sigue encendido el radar de los barrios la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político porque todos somos venezolanos RCR RCR 750 AM de los que se atrevieron de los que se atrevieron en la gerencia de los que se atrevieron a la gerencia de los que se atrevieron de los que se atrevieron Gracias.